Muy buenos días. ADN Sostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables, es presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable, hoy en Cumbaya. Empezamos con actualidad. La pandemia demuestra que carecer de agua y saneamiento conlleva a tragedias humanitarias. Pese a que la ONU reconoció hace 10 años a estos dos elementos como derechos humanos, una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable. Alrededor de 3.000 millones no disponen de instalaciones básicas para el lavado de manos, y más de 673 millones realizan sus necesidades al aire libre, factores que causan 432.000 muertes al año. Esto refleja que los países no parecen estar listos para alcanzar el ODS-6 para 2030. En buenas prácticas, sección auspiciada por UNASEM, Visa, junto con proveedores líderes de soluciones para pequeñas empresas, presentan el sitio web de Visa para Pymes, a fin de ayudar a los comercios y emprendedores a construir relaciones más sólidas con sus clientes y expandir sus negocios. Esto como parte de su compromiso para habilitar digitalmente a 4 millones de MIPYMES en la región que fueron afectadas por el COVID-19. En ranking, según una investigación de The Guardian, 20 compañías son responsables de un tercio de las emisiones de dióxido de carbono y metano en el mundo. Su impacto es el principal detonante del cambio climático. En primer lugar está Saudi Aramco, con 59,26 mil millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono, seguida de Chevron, con 43,35 mil millones. En vida sostenible, el mundo está esperando. Decide el lujo de salir y volver a vivir en el SUV más seguro del mundo. Nuestra tecnología, conectividad y diseño centrado en el ser humano y el medio ambiente. Tu destino está en un Volvo. Visita www.volvocars.com.es Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Hoy en Cumbaya, hasta una próxima entrega de ADN Sostenible.